Buenos días, jueves 30 de mayo, a la dificultad de llegar a acuerdos postelectorales, se suma en León los errores en la atribución de votos. El nuevo recuento ha devuelto al PSOE 1.200 votos, lo que le supone sumar el décimo concejal. Los socialistas han recurrido los datos de otra mesa, la única en la que habría ganado Vox. El voto de los residentes en el exterior no ha sido suficiente para que Pablo Fernández recuperara su escaño en las cortes regionales. Se ha quedado a menos de 200 votos. En parcelas como esta en Ávila se confirma que la cosecha de cereal de este año será catastrófica. Los agricultores no recuerdan un año tan seco desde 1992. La policía investiga quién envió el vídeo sexual que ha llevado a suicidarse a una trabajadora de Ibeco. También a la Aníliza si sufrió acoso laboral por este motivo. La Fiscalía mantiene su petición de penas en el juicio del proceso. Para Junquera solicita hasta 25 años por rebelión y malversación. Para el resto, entre 16 y 17 años. Será un jueves soleado en el que subirán las temperaturas. Las máximas llegarán a los 30 grados en León, Salamanca y Valladolid. Es un adelanto de lo que nos espera hasta el domingo. El nuevo recuento le ha devuelto al PSOE de León 1.200 votos que le permiten sumar 10 concejales y romper el empate de Ediles con el Partido Popular. Aún así, la Alcaldía de León sigue pendiente de los pactos. Los socialistas han recurrido a la Junta Electoral los datos de otra mesa en la que Vox habría obtenido más votos que cualquiera de las otras formaciones. Hasta los miembros de la Junta Electoral lo reconocen. El nuevo sistema informático genera muchos fallos. Induce errores como intercambiar las casillas de Vox y PSOE en 12 mesas, lo que supone un baile de 1.200 votos. El escrutinio oficial lo ha compensado y los socialistas suman un Edil más, 10 en total, y rompen el empate con el PP. Lo hacían a costa de Vox, que perdía un Edil. La sorpresa saltaba en una mesa en la que, según el PSOE, el acto oficial recogía ese cruce de datos. Otorgaba sólo 28 al PSOE y 130 a Vox, que le servían para alcanzar el 5% y conservar un concejal sólo por 78 votos. Los socialistas han recurrido a la Junta Electoral Central. Recurriremos hasta el final, hasta el contencioso administrativo, porque es tan sumamente evidente que es innegable que, de no ser así, estaremos hablando de un auténtico pucherazo en la ciudad de León. Alegan que en el resto de mesas de ese colegio gana el PSOE con solvencia y que la recurrida sería la única del municipio en la que gana Vox. También quieren compararlo con autonómicas europeas para dejar claro el contraste. El error se producía luego en una segunda mesa. Asegura que tienen pruebas. Lo que nuestros interventores el día de la votación nos enviaban vía WhatsApp, o sea, con la fecha del día, esos resultados ratifican plenamente la totalidad de los resultados que se han dado en esa mesa. De quedar las cosas como están, sería posible una coalición de centro-derecha, como pedía Antonio Silván, candidato popular. PP, Ciudadanos y Vox tendrían mayoría absoluta. Si prospera el recurso, la UPL sumaría tres y el PSOE tendría vía libre para gobernar en minoría con su abstención y la del concejal de Podemos. Otro recuento, el de los votos de los residentes en el extranjero, no ha sido suficiente para Unidas Podemos, que había puesto sus esperanzas en recuperar un escaño en las Cortes, precisamente el de su candidato a la presidencia, Pablo Fernández. Tampoco ha supuesto cambios para el Partido Popular en Segovia, Salamanca y Burgos. Pablo Fernández se ha quedado a las puertas de las Cortes de Castilla y León. Escrutado el voto de los residentes en el exterior, menos de 200 papeletas le han alejado de arrebatar un escaño, el que hubiera sido el suyo, a Ciudadanos. Tampoco ha habido cambios en Segovia, Salamanca y Burgos, donde el Partido Popular tenía alguna opción, aunque remota, de arañar escaños al PSOE, Ciudadanos y Podemos-Ecuo. En el resto no había posibilidad de modificaciones por el voto cera, pero el recuento tampoco ha sido todo lo relajado que se esperaba. En Valladolid, por ejemplo, el sistema informático ha retrasado en una hora y media el trabajo. El problema de las herramientas informáticas es que a veces no ayudan, sino que ponen pegas. También ha estado presente la crítica a la empresa contratada para la publicación de los resultados en la web del 26M, ya que solo ha reflejado los votos útiles, pero no los que no se han traducido en escaños. El Ministerio de Interior ha ordenado que se subsane el error y ha garantizado la fiabilidad del escrutinio. También han estado contando votos en Zamora por errores detectados en dos mesas de Benavente. El PSOE tenía esperanzas de poder conseguir un diputado más y solo necesitar a Izquierda Unida para gobernar, pero por 80 votos no ha podido ser. Así que el único diputado de Ciudadanos sigue siendo la llave en la diputación de Zamora. PP y PSOE ya lo han llamado para empezar a negociar. Además de en Zamora, hay otras siete diputaciones pendientes de los pactos. Solo hay dos, Valencia y Salamanca, donde las mayorías están claras, las dos del Partido Popular. Pactar. Hay que gobernar con acuerdos. Pactar. Pacto de gobierno. Y pactar también en las diputaciones es lo que van a tener que hacer a partir de ahora en siete de ellas. La diputación provincial, aun cuando hemos tenido mayorías absolutas, siempre hemos estado dispuestos desde el Grupo Popular al pacto. El actual presidente de la Diputación de Valladolid se postula para seguir siéndolo, pero al Partido Popular le falta un diputado para gobernar. Alguno más en León, donde pierden la mayoría absoluta con la que han contado en los últimos 24 años. Por primera vez el Partido Socialista saca un diputado más que el Partido Popular, mayor consecuencia de su victoria en el Ayuntamiento de la Capital y en algunos pueblos del Alfoz, como Valencia de Don Juan, del que ha sido alcalde el propio presidente de la Diputación. Asumo como propia la derrota. Clave va a ser lo que decida Ciudadanos, la llave en otras provincias también como Ávila. Fuera mayorías absolutas y ahora mismo hay que gobernar con pactos. Decisivos también serán los cuatro diputados de por Ávila, que ya se plantean el apoyo al Partido Socialista. En un acuerdo que esté por escrito en el cual haya determinadas inversiones que se necesitan en esta provincia que se vayan a materializar. Los populares también podrían perder la Diputación de Segovia si los socialistas pactan con Izquierda Unida y Ciudadanos. Un gobierno en el que Ciudadanos esté presente. Solo en Palencia y Salamanca los populares logran retener su mayoría absoluta. El Partido Socialista está de momento a un diputado de lograrla en Soria. En el resto comienza un juego de tronos para retener el poder. En el resto de España también andan a vueltas con los pactos. En Barcelona, Manuel Valls y Ciudadanos sellaron hace meses una alianza para hacer frente al independentismo. Aún comparten el objetivo, pero discrepan en el cómo. De hecho, se ha abierto la primera grieta después de que Valls haya ofrecido a sus concejales sin condiciones a Ada Colau para impedir que Esquerra Republicana llegue a la Alcaldía. Manuel Valls ofrece su respaldo a Ada Colau sin condiciones para impedir que Esquerra Republicana se haga con el Ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau, Jaume Colboni y nosotros. La ciudad, los barceloneses, lo reclaman. Pero rápidamente Ciudadanos le ha desautorizado. La formación naranja dice que prefiere al socialista Jaume Colboni como alcalde. También está en el aire el Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena anunció el domingo que dejaría la política. Pero ahora se retracta en el caso de que PP y Ciudadanos no alcancen un acuerdo amparándose en que la suya es... La candidatura que tiene mayor número de votos. El Partido Popular ya ha constituido su Comité para la Gobernabilidad, desde donde dirigirán sus negociaciones, con Francisco Vázquez encargado de las de Castilla y León. Vox exige al PP y a Ciudadanos que dialoguen con ellos. Dicen que si no lo hacen no facilitarán sus investiduras y no descartan entrar en gobiernos. Para garantizar que los acuerdos a los que podamos llegar se puedan cumplir. Mientras otros sufren las consecuencias de los malos resultados electorales. El alcalde en funciones de La Coruña, Julio Ferreiro, de En Marea, deja la política. Y ha dimitido toda la ejecutiva de Podemos en Castilla-La Mancha al no conseguir ningún diputado en el Parlamento regional. El Senado ha seguido el mismo camino que el Congreso acerca de los parlamentarios catalanes en prisión preventiva. La Mesa del Senado ha suspendido a Raúl Romeva tras leer un informe de los letrados que recomendaba hacerlo. Ha tomado esta decisión con los votos de PSOE, IPP y con la oposición del PNV. En el Tribunal Supremo, terminada la llamada fase de prueba del juicio del procés, la Fiscalía ha decidido mantener su petición de penas. En el caso de Oriol Junqueras, el Ministerio Fiscal solicita hasta 25 años por rebelión y malversación, mientras que para el resto de procesados, la petición de condena oscila entre 16 y 17 años. La Fiscalía, además, pide que los condenados no obtengan el tercer grado hasta la mitad de su pena. La Abogacía del Estado, por su parte, habla de sedición y tampoco varía su planteamiento inicial de penas. La cosecha de cereal en la mitad sur de la comunidad será catastrófica. En algunos puntos de Ávila queda poco más de una semana para ver las máquinas funcionando, aunque en algunos casos no va a merecer la pena ni cosechar. Los agricultores no recuerdan un año tan seco desde 1992. En el entorno de Madrigal de las Altas Torres ya parece verano. La cosecha viene un mes adelantada y con muy poco que recoger. A veintitantos de mayo, que tenían que estar ya granadas, no tiene nada. Vemos espigas con cinco o seis granos, como mucho. Aquí no recuerdan un panorama tan seco desde el año 92. Yo diría que sí, que es el peor año, desde el año 92. Cuando otras campañas el cereal les tapa las rodillas, hoy les deja verse los pies. Algunas organizaciones agrarias ya estiman que este año el cereal de secano va a reducirse con respecto a la campaña anterior en un 60 o 70%. Pero lo cierto es que aquí, en comarcas como esta de la Moraña Abulense, nos dicen que en algunas parcelas no van a recoger ni 500 kilos por hectárea. Esta tierra no llegará a los 500 kilos, pero de ninguna de las maneras. Nosotros, si lo cosechamos, gastaderos de dinero, porque prácticamente no vamos a sacar absolutamente nada. Seguramente no merece la pena meter aquí la máquina. Aquí el girasol aún ni ha nacido y en las parcelas de Bezas parece que hay tabaco molido. Pues aquí tenemos unas Bezas que ya están en segas, han salido 15 paquetes, tenían que haber salido 60, 70 paquetes, o sea, ni una cuarta parte. El fin de semana llegarán temperaturas por encima de los 32 grados y muy pronto las primeras cosechadoras. El presidente de la Lonja de Segovia, Carlos González, ha sido detenido por una presunta estafa. González, que está ahora en libertad, está acusado dentro de la operación Pocero por un presunto delito de estafa al cobrar por anticipado la ejecución de pozos de sondeo. El caso está en un juzgado de Medina del Campo, donde un hombre denunció que la empresa Aquaorbit había cobrado 11.000 euros por adelantado, pero no se ejecutaron los trabajos. Y la Guardia Civil ha desarticulado en Palencia una trama empresarial que habría defraudado a Hacienda más de 7 millones de euros. Estaba constituida por cinco empresas del transporte, una gestoría y una sucursal bancaria y la manejaban tres personas de la misma familia, un matrimonio y su hijo, todos de origen búlgaro. Al parecer se aprovechaban de la situación de compatriota sin trabajo y sin conocimiento del idioma para contratarles y obligarles a pedir préstamos bancarios de los que se adueñaba la empresa. La policía investiga el suicidio de una trabajadora de Ibeco en Madrid. Se quitó la vida después de que un vídeo suyo de contenido sexual se hiciera viral en el WhatsApp de sus compañeros. La policía analiza quién envió el vídeo, quiénes lo compartieron y si la mujer sufrió acoso laboral por este asunto. En 2014 Verónica envió el vídeo a un compañero de Ibeco con quien mantenía una relación sentimental. Cinco años después, hace dos semanas, él lo comparte en un grupo de WhatsApp del trabajo. Constituye un delito contra la intimidad de una persona, se vulnera gravemente su intimidad difundiendo de forma no autorizada este material. Lo vieron los 2.500 empleados y quienes además lo difundieron también son culpables. Desde 2015 el Código Penal castiga este delito. De tres meses a un año de prisión, de seis meses a doce meses de multa. Verónica denunció el acoso al Comité de Empresa. Comisiones Obreras va a querellarse contra Ibeco por su inacción. Tendría que haber activado los protocolos de prevención de acoso sexual y los protocolos de prevención de riesgos laborales y haber tomado medidas efectivas que hubieran supuesto la protección de esta trabajadora. El sindicato considera este suicidio un accidente laboral y la secretaria de Estado de Igualdad denuncia el machismo y la pasividad del entorno. Porque las mujeres nos sentimos culpables, porque todavía la decencia, todavía el insultar a las mujeres con palabras que tienen que ver con su libertad sexual sigue siendo y estando al orden del día. El morbo, el desconocimiento y la falta de sensibilidad alimentaron la tragedia. 200 personas, según las últimas cifras oficiales, se suicidan cada año en Castilla y León. La prevención podría reducir el número y comienza por eliminar los tabúes. El Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad ha organizado charlas sobre el suicidio en todas las provincias durante los meses de mayo y junio. El suicidio es la primera causa de muerte violenta entre los menores de 40 años. Muy por encima de los accidentes de tráfico, pero apenas se habla de ello. Por supuesto que hay tabú. Hay muchos mitos, hay muchas ideas equivocadas. Parece que da vergüenza expresar. De hecho, la gente tiende a ocultar cuando sabe que es un suicidio, que ha sido por eso. En estas charlas, el Colegio de Psicólogos quiere eliminar prejuicios y enseñar a prevenir. A lo mejor no podemos evitar todos los casos, pero sí que hay casos evitables. Sobre todo si somos capaces de detectarlos a tiempo. El 71% de quienes se quitan la vida son hombres y siempre emiten señales previas. Tristeza, el aislamiento, el dejar de hacer las cosas cotidianas, el asumir conductas de riesgo, el dejar notas, ciertas expresiones de cansancio, de ya no poder más. Dicen que harían falta psicólogos en la atención primaria. Podríamos descargar de esta responsabilidad a los médicos que están ahora mismo atendiendo a la población en la atención primaria y atender a las personas que tienen ideaciones suicidas desde un punto de vista profesional más amplio y más adecuado, más específico. Y más atención especializada a los supervivientes. La víctima no es solo el suicida, sino a quienes deja detrás. En España, tres de cada diez pruebas médicas de imagen que se hacen, como por ejemplo las radiografías, son innecesarias. Por eso, en Castilla y León se trabaja para aplicar las recomendaciones realizadas por varias sociedades científicas. Son las llamadas buenas prácticas de no hacer, un movimiento internacional que surgió en Norteamérica. Las radiografías a pacientes con lumbalgia que no presentan otro tipo de síntoma añadido no son recomendables. Es una de las buenas prácticas denominadas no hacer. Por ejemplo, no realizar en el preoperatorio de un paciente sano pruebas de imagen, radiografía de toras u otras, porque es innecesario y porque no aporta nada a la hora de evaluar el tipo de intervención quirúrgica que se realiza. Hay más ejemplos. No se deben utilizar siglas en los historiales clínicos, ni tampoco realizar la prueba del antígeno prostático si el paciente no presenta síntomas. No siempre más es mejor. Hay veces que menos es mejor, porque cualquier cosa que se haga siempre es susceptible de provocar un efecto adverso. Porque son pruebas médicas que no aportan nada, pero que pueden provocar efectos secundarios. Para llevar a cabo estas buenas prácticas, los profesionales sanitarios demandan herramientas, como por ejemplo la petición electrónica. El médico desde su consulta, cuando decide que quiere hacerle una petición al laboratorio, elija las pruebas o bien por diagnósticos, por síndromes, o si elige una, que le advierta en qué indicaciones debe solicitarla. El 85% de los centros de salud de Castilla y León y más de la mitad de los servicios hospitalarios ya llevan a cabo la aplicación de estas recomendaciones. En León, la carretera se ha cobrado la vida de un joven de 23 años. El resto de los ocupantes de los dos coches que han chocado, otras tres personas han resultado heridas. El accidente se ha registrado en Villabalter, en el término municipal de San Andrés del Rabanedo. Después de los deportes, el director del yacimiento de Atapuerca nos habla de su último libro. Juan Luis Arzuaga reflexiona sobre la evolución de la vida desde sus orígenes hace unos 4.000 millones de años. La obra es fruto de cinco décadas de trabajo dedicadas a la investigación. Y descubriremos qué guarda en su almacén el Museo de Escultura de Valladolid. Por primera vez se muestran al visitante todas esas piezas que un día quedaron en segundo plano. El último libro del director del yacimiento de Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, un repaso al origen de la vida desde hace 4.000 millones de años. El paleontólogo plantea al lector la pregunta asistencial de por qué estamos aquí. Nació al año siguiente del descubrimiento del ADN y ya está secuenciado hasta el de los neardentales. Juan Luis Arzuaga ha dedicado su vida a la evolución y ahora nos cuenta la evolución de la vida, con mayúsculas, desde que apareciese hace 4.000 millones de años en la Tierra. El resultado de cinco décadas de reflexiones sobre por qué estamos aquí. Una pregunta para la que no nos da la respuesta. Mi pretensión es que cada uno se responda. Yo proporciono la información, los datos. Una tarea que va más allá de lo orgánico. En ese por qué estamos aquí se incluye el por qué somos así, también podríamos decir. Y eso también abarca a nuestra psicología, a nuestra sociología. Para ello el yacimiento de Atapuerca, que dirige desde el año 91, tiene muchas claves. Atapuerca es precisamente el mejor ejemplo de lo que es, de cómo las dos caras de la vida en grupo. Una lectura para apasionados en contra de la especialización de la ciencia, que busca poner a España al día en los principales argumentos sobre la incidencia de la genética en la conducta o el origen de la consciencia, un libro sobre el mayor espectáculo. El mayor show del planeta es la vida. La mesa del Congreso vuelve a reunirse esta mañana. Tiene que decidir sobre los recursos que presentaron Esquerra y Junts per Cataluña contra la suspensión de los diputados en prisión preventiva por el juicio del proceso. Eso determinará la composición del Congreso de los Diputados. La Junta entrega los premios del concurso Entre Iguales, una iniciativa que pretende fomentar la igualdad en los centros educativos de la comunidad. Y olvídense de la ropa de abrigo que llevan a estas horas, porque suben las temperaturas hasta 5 grados en algunas provincias. La tarde será calurosa. El jueves será un día soleado con nubes medias y subida generalizada de las temperaturas en toda la comunidad. En la ciudad escalan los registros térmicos con máximas de hasta 30 grados en León, Salamanca y Valladolid. En Zamora llegarán a 31. En el resto también serán más altas, por encima de los 25 grados, por lo que será una jornada calurosa y seca. Es solo el principio, porque el fin de semana también hará mucho calor. El Museo de Escultura de Valladolid ha decidido darle protagonismo a todas esas obras que habitualmente no lo tienen y que permanecen ocultas en el almacén. Unas son piezas huérfanas, las hay tullidas y otras que quedaron en un segundo plano. Pero todas tienen historias que contar. Es lo que nos muestra esta exposición en el Palacio de Villena de Valladolid. Entramos en el almacén del Museo Nacional de Escultura. Aquí se guardan 300 piezas que han sobrevivido a la historia, huérfanas de sus conjuntos escultóricos y de su propia identidad. Satisfacer esa curiosidad del público, del ciudadano, del amante del arte, por conocer esos bajos fondos del museo, que evocan siempre una especie de caja fuerte llena de tesoros. Un viaje de fragmentos por la historia de la escultura desde la Edad Media al siglo XVIII, como se creaba en serie y también lo que normalmente no se ve. Ha renunciado a contar una historia, a ilustrar un tema, a interpretar una época o un estilo, y ha recuperado la idea del arte como un terreno de juego y de invención, fundada en la imaginación formal, como si las piezas fuesen apariciones visuales que ofrecen al visitante en sus recorridos por las salas sorpresas, encuentros fortuitos, puntos de vista insólitos, conexiones inesperadas. Como si de una cripta se tratara, descansa un coro barroco o amputaciones víctimas de guerras, desamortizaciones o ventas patrimoniales. A veces lo viejo, humilde y olvidado, merece otra oportunidad. Con esta exposición nos vamos. Pasen un buen día. Adiós. Adiós.